La señora que cuidaba a los hijos de mi hermana los maltrataba y mi hermana ni siquiera estaba enterada. Hola, yo soy Sol y siempre voy a procurar darte información actualizada y fidedigna. Te invito a que me sigas como Sol19Aqua en todas las plataformas. En esta oportunidad estoy haciendo una serie de videos para hablarte sobre la temática childfree o sin hijos por elección, contándote historias reales de personas a quienes he podido entrevistar. Si es que vos sos una persona que ha tomado la decisión de no tener hijos, puedes ponerte en contacto conmigo para contarme tu historia que sea verificable. En esta ocasión voy a hablarte de una mujer ecuatoriana que ha tomado la decisión de no ser madre y voy a narrarte la historia en primera persona. Mi hermana tenía la necesidad de trabajar y dejaba a sus niños de 3 y 5 años con una niñera. La niñera inicialmente tenía una buena relación con todos, pero posteriormente tenía el discurso de que los niños eran demasiado traviesos y que por eso siempre tenían raspones o morados. También ellos presentaban angustia cuando mi hermana se iba a trabajar, entonces la niñera le decía que estaban demasiado engreídos por ella. Lamentablemente este abuso ocurrió durante meses, siempre habían motivos por los cuales los niños llegaban a tener marcas, motivos inventados por supuesto. Cuando mi hermana se enteró de la realidad supo que la niñera los tenía amenazados a los pequeños. Es por esto que ahora ella tiene una extrema desconfianza con absolutamente todo el mundo porque jamás consideró que una mujer podía llegar a hacerles daño. Y es por esto que yo he llegado a darme cuenta de que es prácticamente imposible manejar la realización personal con la maternidad. Entonces siento que uno debe elegir entre ambas cosas. Para realmente llegar a ser una buena mamá tienes que dedicarte en un 100% a ser mamá. Y esto es algo que definitivamente no va conmigo. Es por esto que yo he tomado la decisión de no serlo.